Soy pura América, la ciudad es que suyo, que es la hermosa rica, que es mi nació. Mi pérdito querido, querido que es mi nanteo. Mi pérdito querido, querido que es mi nanteo. Pájame con tu reposo, que ya me muero del frío. Mariquita se llamaba, la que vive en tu perrío. Pájame con tu reposo, que ya me muero del frío. Mariquita se llamaba. Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó. Mi mamá mandaré un beso, tu mamá me lo mandó. Mi mamá mandaré un beso, tu mamá me lo mandó. Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó. Que mamá para mi ti, pero en mi ocidental yo Mari quita dame un beso, tu mamá me lo mandó Que mamá para mi ti, pero en mi ocidental yo Mari quita dame un beso Si por qué me la llevé, su mamá se me lo mandó Ahora que me la llevé, su mamá se me lo mandó Ahora que me la llevé, su mamá se me lo mandó Si por qué me la llevé, su mamá se me lo mandó Ahora que me llevé a mí, a ver si me lo mandó Si por qué me la llevé, su mamá se me lo mandó Que se escuchen esos aplausos para esos pequeños mayarines